La obra ha sido realmente espectacular porque nos hemos encontrado con un nivel muy alto de ejecución y de tocarte los sentimientos. Pues la obra me ha parecido muy real, muy humana, muy sensible, que no sentimentalista y la verdad es que me gustaría que llegara a personas que todavía no estuvieran sensibilizadas con este tema. La obra me ha parecido muy buena, muy bonita, muy interesante, que te enseña y te muestra una perspectiva diferente que muchas veces no vemos nosotros como gente más joven y claro que te hace ver el punto de vista desde lo que puede pasar a una persona ya más adulta. Así que muy interesante, me gustó y buena iniciativa de Cruz Roja. Bueno, a mí me ha gustado mucho la obra porque considero que el teatro es una de las mejores formas de crear conciencia y de movilizar emociones y principalmente sobre este tema tan interesante que es la soledad. Porque como decían en un momento de la obra, desde que llegamos aquí ya estamos en plena soledad y hay que aprender a convivir con nosotros mismos y principalmente pensar en que ya vienen esos años para nuestros padres y próximamente para nosotros. Lo primero que hacemos cuando detectamos que en un bloque de vecinos... Me ha gustado la forma de enfocar la historia, la sensibilidad, la delicadeza, la dulzura. Ha sabido removernos muchas cosas por dentro, una que las compartimos y otras que nos pasan como de pasada porque afortunadamente no estamos en esa situación, pero se pueden sacar muchas cosas de ahí para aplicarlas al día a día en nuestra comunidad, como nos ha dicho ella. Siempre hay personas en tu comunidad que necesitan un buenos días, un besito o si necesitas algo. Y hay una obra muy interesante, yo creo que es una temática muy actual y una reflexión, un hecho reflexionar yo creo que a todo el público. Y pensar un poco en que es la soledad e incluso lanzar un mensaje de implicación, de que realmente es algo que la soledad está ahí no deseada, la tiene en otro, la padece en otro, pero nosotros también podemos hacer algo. Es decir, que realmente no esperar a que nos llegue y poner solución a la nuestra, sino incluso implicarnos en la de los demás y el mensaje es muy bonito, me ha encantado. Pues me ha parecido una obra bastante cercana, muy íntima, muy emotiva y me quedo con el mensaje de ser empático, pensar en el otro y crear lazos y comunidad con los demás. Gracias.